No hay ciudad más bella en el mundo para mí, en que yo pueda encontrar un tiempo más feliz. ¡Guau! Con sus puentes y varías y sus pequeños trampías, yo quisiera cantarte a ti. Dejé mi amor en San Francisco, y desde ahí, bella mami, donde salía yo a pasear, con ella junto al mar, donde le di mi corazón y la perdí. Mi amor está en San Francisco, ansioso estar de regresar. Cuando yo llegue a ti, San Francisco, nunca me iré de ti jamás. ¡Guau! ¡Guau! Mi amor está en San Francisco, ansioso estar de regresar. Ansioso estar de regresar. Cuando yo llegue a ti, San Francisco, nunca me iré de ti jamás. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, en San Francisco.